Con portentosas mansiones y la apertura de empresas internacionales del ramo inmobiliario y prendarios, el exdirector del Issste y excandidato a la gobernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y su familia se han enriquecido al amparo de los cargos públicos que han ostentado. Miami, Veracruz, Ciudad de México y España son los destinos preferidos de los yunes. También son lugares en donde han adquirido distintas propiedades millonarias. El total de los bienes de la familia del político veracruzano asciende a los 395 millones de pesos, cifra que aumentaría al sumar las escandalosas cantidades millonarias que el panista posee en bancos tanto en México como en el extranjero. Tan solo entre 2010 y 2012 los yunes realizaron compras de terrenos, departamentos y construcciones por más de 50 millones de pesos. También han desarrollado distintas empresas en México y España. Estas abarcan el ramo inmobiliario, consultoría, servicios, alimentos y construcción. Al siempre haber ocupado cargos públicos, resulta difícil comprender cómo es que el político veracruzano ha logrado acumular cantidades exorbitantes de dinero, capital con el que ha logrado hacerse de decenas de propiedades y consolidar millonarios negocios. Primero priista y luego panista, el exdirigente del Issste ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal y estatal. Fue coordinador de asesores del secretario de Gobernación, director general de Prevención y Readaptación Social y asesor de la Subsecretaría de Seguridad Pública, todo de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Veracruz. Se desempeñó como secretario general de Gobierno en la administración de Patricio Chirinos Calero. Asimismo fue presidente del Tribunal Fiscal y asesor jurídico y de Asuntos Legislativos y presidente estatal del PRI en Veracruz. Ha sido diputado local en una ocasión y dos veces diputado federal, una por la vía de mayoría y otra plurinominal, ambas por el Partido Revolucionario Institucional. Su cercanía con la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Baster Gordillo, lo orilló a dejar el PRI y mediante un lento proceso se fue incorporando a las filas panistas ocupando algunos cargos federales en la administración de Vicente Fox. Solicitó licencia a su curul para ser nombrado primero como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y luego subsecretario de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, fue a partir de 2006 cuando el presidente Felipe Calderón lo nombró director general del Issste, que el político veracruzano presuntamente acaparó los reflectores y en donde, de acuerdo a la propia Elbester Gordillo, cometió diversas irregularidades que lo habrían enriquecido. En 2011 fue candidato a la gobernatura de Veracruz por la alianza PAN-Panal. Para entonces, la maestra Elbester Gordillo le propició todo el apoyo político posible. Sin embargo, no fue suficiente para ganar la elección. La relación con la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se fracturó tras los comicios de 2011. Algunos de los juguetes preferidos de la familia incluyen un yate denominado Ulúa, con un valor de 6 millones de pesos, y una lancha para esquí acuático de 19 pies de largo, valuada en 900 mil pesos. Miguel Ángel Llunes Linares, hijo prodigio de Elbester Gordillo, declaró en años anteriores nueve propiedades que suman 133 millones de pesos. Distintos medios de comunicación han revelado la existencia de decenas de propiedades millonarias a nombre de sus familiares. Las propiedades van desde un lujoso departamento en la quinta avenida de la ciudad de Nueva York, valuado en 2 millones de dólares, hasta ranchos en Veracruz. Media docena de lanchas y una veintena de autos componen la flota de automóviles de la familia Yunes, valuada en más de 5 millones de pesos. Como en la mayoría de los casos de enriquecimiento, el controversial excandidato panista a la gubernatura de Veracruz utilizó a su familia para desconcentrar su fortuna y poner propiedades a otros nombres. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!